Es un espectáculo que nace desde la idea de la productora ejecutiva con los estudiantes de producción para hacer una dinámica diferente en el siglo contemporáneo, para involucrar a la producción del proceso creativo hasta la proyección financiera, viabilidad, rentabilidad y toda la ejecución del espectáculo. A partir de la nueva reforma en la que ya no podemos, bueno ya no pueden los circenses trabajar con animales, ahora lo que se busca es centrarnos en el ejecutante, en los actos, en el cuerpo, en la transmisión de sentimientos por medio del ser humano. Tres meses de trabajo día y noche, 23 ejecutantes en escena y 30 productores atrás, coordinarlos, una locura. Tenemos acrobacia aérea, que es telas, aros, vamos a ver malabares, vamos a ver danza contemporánea un poco también, poise, sirwil, que es un círculo metálico que gira a grandes, bueno, a velocidad. Un poco de la historia de la gravedad, estos grandes pensadores, Aristóteles, Isaac y Albert Einstein. Son ejecutantes de circo, es gente que se dedica en su día a día al circo, que vive del circo. Nosotros los convocamos y armamos un concepto completo. Por medio de convocatoria. Esta alternativa es la apertura para hacer del circo un espectáculo más a la mano de la gente, ¿no? Están encantados de trabajar en Gravity y, bueno, estamos pensando llevar a esto a otros niveles. Gravity quiere continuar con circo contemporáneo, pero vamos a ver cómo nos va hoy y vemos que sigue. Es solo esta función, vamos a ver cómo nos va y esperamos abrir otras fechas. Gracias. 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 Gracias.